En el escenario mayor de capitales federales, aquí están ellos, forman parte de la movida guanachera, ya se instalaron en el género, bienvenidos, Ladrónce, presenta el Show del Fibonet. Lucas, Lucas y los Juan. Lucas, Lucas y los Juan. Lucas, Lucas y los Juan. ¡Gracias! 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 y las palmas, 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 palmas así son las buenas bailarle, bailarle, bailarle yo pensé que mi vida es llenar había dicho en cualquier rincón y presó para mi alma miestad yo pensé que mi vida es llenar yo pensé que mi vida es llena mi vida es llena de amor y el sol se pone en verdad y mi vida es llenar yo pensé que mi vida es llenar desde el año 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 el sol se pone en verdad yo pensé que mi vida es llenar y el sol se pone en verdad yo pensé que mi vida es llenar yo pensé que mi vida es llenar y suол se pone en verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hola, Manu. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Ahora parecida del genio latino? Mi amigo de Sandy. Un aplauso muy fuerte para Manu, por favor. Muchas gracias a la gente del latino once. ¿De qué hija de mi cuadro sois? Sois de Volta ¿De Río te vas a decir? ¿De Río? ¿De Río? ¿De Río? ¿De Río? ¿Por qué mi mamá me dijo que soy de Riverbos? ¿Por qué? Si vos te haces de Riverbos, vosotros te le agarramos la cabecita Amén y a todos los chicos Quiero que me toques un poquito para la gente latino En primer lugar Los chicos ¡Aplausos! Seguimos Rigo de cumbia, Chucho Hacemos Rigo de cumbia Sí, sí, vamos a placer Una, 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 una Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Vámonos 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 Música 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 Música